El Centro Cultural Inca Garcilaso 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 wieldedама Garcilaso Sobre el indigenismo El Instituto Dinca Garcilaso El Centro Cultural Inca Garcilaso El Centro Cultural Inca Garcilaso Y en todo lugar, incluso en Estados Unidos se valorizaba esos años también el arte indígena, el arte americano En este hermoso libro de Luis Alberto Sánchez un sudamericano en Norteamérica escrito después de un largo película en los Estados Unidos y él habla de esto, ¿no? Y también en sus otros libros Luis Alberto Sánchez imagen espectral de América Latina, historia de los pueblos de América Latina, habla, ¿no? Cómo el indigenismo prende en América Latina y se convierte en un elemento inspirador y que tiene un carácter definitorio para muchas tendencias que van a venir en el arte después, a mediados de los años del siglo pasado. Ahora, sobre todo, Marina, le interesa mucho esto, lo que ocurre en México, sobre todo, ¿no? Donde la revalorización de lo indígena, de lo telúrico, por utilizar la palabra del arquitecto Fernando Belaúnde, en esos grandes muralistas que fueron, ¿no? Rivera, Orozco, Siqueiros, ¿no? No inspiran a Marina y decirle, ¿por qué no hacemos esto en Bolivia? Y ya ella había tenido un poco la semilla de esto, porque cuando ella entra a la Escuela Nacional de Bellas Artes de La Paz, en 1927, justamente el primer director fue Cecilio Guzmán. Cecilio Guzmán fue el primer artista boliviano en revalorizar lo auténtico como tema de las artes plásticas, ¿no? Ella toma esa semilla de primera mano. Bueno, pues comienza, pues, a tener toda esta obra que tiene, como lo muy bien el libro lo indica, fases bien precisas, ¿no? En el libro, didácticamente, Daniel y Alba, dividen, antes de que Marina llegue al Perú, que hay cinco etapas. Una etapa que sería la de la, la etapa que se llama musical, ¿no? Porque ella, no nos olvidemos que ella estudió música con su hermana. Ellos venían de una familia, podríamos decir, de la alta burguesía boliviana, donde la educación era muy refinada. Ella estudia música, ella estudia violín con su hermano. Y el acercamiento que tiene hacia el arte a alguien que ha estudiado música, siempre es algo muy especial, les digo porque mi frustrada vocación fue querer ser director de orquesta, ¿no? Entonces, uno tiene una visión bien diferente del arte que va a estudiar después, cuando ha sido músico al inicio o ha estudiado música. Se dice de que la arquitectura es música congelada y de alguna manera la escultura también es música petrificada, ¿no? La música implica noción del espacio, noción del movimiento y eso es lo que caracteriza a los grandes escultores, ¿no? Saber captar el movimiento, saber captar los cuerpos, las proporciones en el espacio. Marina era una mujer que le encantaba mucho. Teníamos la posibilidad con Luis Enrique Tor, también otro melómano, de escuchar mucho música cuando teníamos ocasión de encontrarnos, ¿no? Y lo que hay es la llegada de Marina al Perú es, podríamos caricaturalizar, diciendo fue el pasaje de la edad de piedra a la edad de bronce. Entonces, la obra de Marina, desde que ella llega al Perú, se caracteriza por el uso del bronce. Ella descubre que también al hacer piezas en bronce puede producir en serie y puede tener mejores ingresos también, ¿cierto? En cambio, una sola pieza en mármol o cualquier tipo de piedra o madera, pues, es una sola pieza, una única pieza, ¿no? Entonces, en el trato de una mujer extremadamente cálida, yo creo que es uno de los pocos artistas del Perú que ha generado consenso. Yo creo que la muerte de ella nos indultó de alguna manera a todos, ¿no? Y, sobre todo, ella generaba consenso porque en un país como el nuestro, donde a todo nivel, ya no le voy a hablar de los políticos, pero a nivel artístico hay estos golpes bajos entre las tribus de artistas que están de un lado y que critican al otro y no deja que nadie entre en su círculo, ¿no? Ella no, ella tenía un espíritu más bien ecumento, que generaba consenso, jamás tenía una opinión negativa sobre algún otro, más bien buscaba ver cuál era la virtud que se le podía extraer a la creación de algún pintor, escultor, ¿no? Y también, en el momento que ella hace su obra en Perú, desde el año 1971 hasta su muerte, hubo una generación, ahí discrepan un poco y dicen, ¿por qué hay tan pocas mujeres escultoras en Perú? No, con Marina había también Sonia Prager, Amelia Reis, tantas, tantas en la misma, señora Gálvez, ¿no? Muy amiga de ella. Había un tono, por lo menos una media docena de grandes escultoras en Perú, ¿no? Lamentablemente casi todas eran fallecidas, ¿no? Entonces decía que hay estas cinco etapas, no las he anotado bien, este periodo musical, este periodo maternal, periodo social, un periodo que se caracteriza por ella mucho, utiliza su sensibilidad para hacer torsos, ¿no? Y el periodo andino, que es algo transversal en toda su obra, ¿no? Pero este periodo que es lo característico, y da las pautas para comprender su obra antes de que llegue a Perú, ¿no? Y que caracteriza su obra sobre todo hasta el año 1950, ¿no? Marina vive también en Estados Unidos desde el año 41 hasta 1950, y ya en 1950 es una artista consagrada, invitada por todo el mundo. Entonces esos años, desde 1950 hasta su venida a Perú, en 1971 es una... y ya los viajes, todo le dan otro tono, otras enriquecen a su obra sin perder su identidad. Marina fue alguien que, evidentemente, como todo artista, que tiene una vida sobre todo larga, errante también, que más que influencia de otros artistas, tuvo coincidencias a nivel formal. Pienso en los testimonios que sobre ella dio Archipenco, las opiniones que ella dio sobre Brancuzzi, sobre arte también, y se puede notar, yo creo que sería bueno que se hubiesen agregado también, bueno, la obra quiso ser, para ser publicada por el centenario de su muerte, ¿no? Se ha publicado diez años después. Sin duda, aunque nunca de su propio destino no me dijo, la influencia que en su obra pudo haber tenido Muro, ¿no? el gran escultor inglés, ¿no? Y también, cuando uno ve las... ve los... estas piezas de acá, por ejemplo, es una mujer inclinada, son piezas que mucho uno ve, hay muchas obras del escultor francés Claude Mayor, que fue el que hizo la fachada de la ópera de París, y hay muchas obras de él que están en el jardín de las tuyerías, ¿no? Y Marina me contaba con fascinación las... muchas exposiciones que ella pudo ver en París, evidentemente el Louvre que está al lado del jardín de las tuyerías, y las dos salas de exposiciones que están en los extremos del Louvre, y evidentemente vio estas esculturas, pero ella pues le da este toque que tienen las personas creadoras, las personas creadoras no imitan, hacen una relectura de los mismos temas, ¿no? Y evidentemente, pues, ese es el caso de ella, ¿no? Pero lo que me impresionó de su persona, que era, como pocos artistas, un ser no conflictivo, era un ser que más bien irradiaba una... no solamente una extrema bondad, sino tenía una capacidad de empatía, que muchos artistas, que siempre son seres ensimismados, narcisistas, ¿no? No salen, a veces no hacen turismo fuera de sí mismos, ¿no? Un artista muchas veces es ser... implosivo, centrífugo, ¿no? Girando siempre alrededor de sí mismo. Yo creo que esas son las virtudes que tiene el libro, es de ser muy didáctico, ya que ellos son historiadores, ¿no? Y creo que la selección que hacen de las obras de Marina, sobre todo las Madonas, que son realmente algo hermoso, ¿no? Esa, ella, para una mujer que no tuvo hijos, ¿no? Esa visión de lo que es la madre andina, ¿no? Son realmente algo estremecedor, ¿no? Me hace pensar a veces en esta pintura de Guayasamín, también. Ese cuadro que se llama Penuria, ¿no? Una mujer abrazando a su niño, ¿no? Una mujer pobre abrazando a su niño. Pero obras como esta, pues, realmente merecen estar en cualquier museo del mundo, ¿no? Lamentablemente no hizo una edición en bronce de estas obras, porque hubiese podido estar accesible para todos, ¿no? Me limito solamente a eso y cedo la palabra al señor embajador. Bueno, buenas tardes. En mi país, las cosas son al revés. Primero hablan los autores y después los destructores, que son los comentaristas. Entonces, yo estaba pensando en eso. Bueno, pero bueno, ya que las cosas están colocadas así, en primer lugar, hay dos cosas que me gustaría destacar. Una es la enorme contribución de Perú a la preservación de la memoria, del arte de Marina Núñez en ese fabuloso lugar que está en el olivar. Tuve la fortuna de estar el día de su... Yo no sé si reinauguración, o si no. Inauguración hace muy pocos años. Y luego esta obra. Marina Núñez había dejado algunas autobiografías y creo que había algunos trabajos pequeños, creo que incluso había una tesis de una chica, una estudiante de maestría brasilera. Pero no había en español una obra de esta dimensión y que a mí me gustaría destacar. El papel de Alba y de Daniel, los historiadores, como somos los historiadores, meticulosos y a la vez ordenados en la descripción de sus textos. Pero, más allá de ponderar este texto, yo siempre digo que los textos son como barcos que navegan. Nauras turbulentas, si llegan al otro lado del mar, estos son buenos textos. Y este seguramente sobre el llevar a todas las turbulencias será un buen texto y lo verán ustedes como... Bueno, quisiera pensar en algunas cosas en relación a Marina Núñez que me provoca la lectura de este texto. Confesando que más allí de haber visto sus esculturas y saber que había nacido en Bolivia en una fecha indeterminada. Nadie sabe si nació en el 8, en 1908, en el 10, en el 12. Lo único que se sabe es que nació, que venía de una familia más bien tradicional, que ella decía que podía arrancarse a no sé qué espacio histórico en lo que hoy es Argentina, que su familia había sido fundadora de Tucumán y de la lucha contra los calchaquíes y sus antepasados. Más allá de ello, yo no sabía mucho más. Pero, leyendo este texto, como que me surgen algunas cositas que me gustaría reflexionar. Para mí, al ver y al mirar, hay dos obras que me llaman poderosamente la atención por mi sensibilidad en forma de las cosas del pasado y del presente. Una es una obra del año 38, que yo no sé si está en el texto, que es La danza de los cholos, o La danza de los cholos, que es una de las pocas obras hechas por ella en cerámica. Según he leído, no se sabe dónde está, solo se conservan algunas fotografías, pero la obra misma se ha perdido. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, después, la otra es posterior, que es Mineros en rebelión, que sí está en... que son unos mineros que tienen dos puños derechos o izquierdos en puño, que es la universal medida de la protesta. Entonces, yo comencé a preguntarme, dije, a ver, situaremos esto en el contexto boliviano. Es decir, yo sé que los artistas tienen cierta libertad, que su forma de ver puede volar, estar más allí de su época, pero también su época marca lo que puede ser. No son como los historiadores, que somos finalmente hijos o hijas de una época. ¿Qué ha pasado en Bolivia entre el año 38 y el año 45? ¿Por qué se producen estas dos cosas así como emblemáticas? Es lo que algunos llaman el periodo social. Ella no vive en Bolivia. Ella está en los Estados Unidos, en los años 40. Pero Bolivia vive. Ha terminado la guerra en Chaco, 32, 35. Han llegado los gobiernos del nacionalismo militar, con todo el bus. Y ha llegado el otro gobierno, el gobierno de Villanueva, 43, 46. Son momentos postguerra en los cuales la sociedad tiene un proceso en el cual se agudizan las contradicciones y en términos marxistas diríamos que la lucha de clases se hace más intensa. En Bolivia, claro, la lucha de clases nunca es estrictamente una lucha de clases. Tiene filiaciones, contenidos, miradas étnicas muy profundas. Si es algún lugar donde se funde esta idea de ser indio, de ser obrero, es en Bolivia. Entonces, estas dos pinturas, estas dos esculturas como que marcan ese momento. Es el momento de la irrupción de las masas en la historia de Bolivia. Los cholos, a diferencia de la literatura tradicional boliviana, arguediana, que mira al cholaje como algo perverso, como la causa de todos los problemas, de todos los males, que solo dice Arquevas en Pueblo Enferno, una de sus obras. No el Arquevas de ustedes, el nuestro. Pueblo Enferno dice la maldición de este país son los cholos. En cambio, Marina los presenta en un baile armonioso, el místico, ordenado. El perfil está bien marcado y está bien hecho. No tiene nada de sarcástico ni de denigración. como las élites blancas hacen en mi país, del mundo de los cholos. Entonces, esa es como una afirmación de ese mundo que es capaz de bailar de modo ordenado, de modo estético y casi bello. yo estoy usando un criterio de belleza burgués, pero casi bello en términos burgués. Entonces, y el otro es el de los mineros. Claro, corresponde, yo acabo de terminar un libro sobre casi 500 páginas sobre la historia del movimiento minero. y claro, es el momento de la irrupción, es el, en términos nuevamente de Marx, es el momento de pasar de la clase en sí a la clase para sí. Es el momento de la irrupción política de la clase, ¿no? Que va pasando del sindicato, de la organización del sindicato al campo de la política. Y entonces, pero también es el ejercicio de la fuerza de la oligarquía sobre el mundo sindical. Probablemente Moa Marina está muy influida por eso, por la masacre de Qatar del año 42, de diciembre del año 42, pero la fundación de la Federación de Sindical de Trabajadores Mineros del año 44 y la tesis de Pulacayo, la tesis socialista de los trabajadores, del año 46. Todo eso muestra en esta escultura hecha en madera que dicen, no sé, no me consta, que está ahora en el edificio de la Corporación Minera de Bolivia que es la heredera de esta cuestión. Entonces, yo diría que este para mí es un periodo crucial en la vida de ella. Después haría otras cosas pero las haría. La segunda cosa que a mí me pregunté es que, bueno, y al final le cuentas, ¿por qué y con qué ojos puede mirar al mundo indígena? Claro, ella es un indigenista, no es un indianista, no es alguien que cree en la potencia subversiva del mundo indígena, o sea, la mirada, a diferencia de los mineros, de esa escultura sobre los mineros que es fuerza, desafiante, que en realidad me parece que el mundo indígena es más bien, creo, no sé si me equivoco, más bien pasivo, más bien, es una suerte de adorno del paisaje, del paisaje telúrico, quizás me equivoque, parece ser muy osado decir estas cosas, tampoco conozco tanto esta obra, pero, claro, no es el desafío del mundo indígena, no es la rebelión del mundo indígena, no es la fuerza, no es, no son las pinturas de Alandia Pantoja, por ejemplo, no, es fuerza, puños, armas, en cambio, es más bien un mundo indígena pasivo, no, para mí es así, no es así, no lo sé, lo último que digo es, era, era, una mujer que desafiaba su sociedad, nada estaba, nada permitía encuadrarla dentro de los marcos convencionales del mundo burgués, oligárquico burgués, boliviano, por un lado, se fotografiaba, como he visto aquí, así fuera simplemente un momento de adorno, un momento de estrendor festivo, con esas vestimentas como la fotografía de Chambi, o aquella otra en Guarizata, en la escuela de Elisardo Pérez, pero esas cosas en general no hacían las élites bolivianas, que querían marcar una distancia con ese mundo, alguna parte sí, la que correría es el mundo del indigenismo, pero en general hasta hoy, ni siquiera hoy lo harían con fluidez, hoy día quizás, hoy día quizás, no en vano ha pasado un hombre que se llama Evo Morales por ahí, entonces ahorita quizás podrían hacerlo, antes más difícil, pero era nueva convencional no solo en esos términos, sino en otros términos, en relación a la forma burguesa de la vida de las mujeres, tenía una presencia clara, no una presencia política, pero su propia presencia era política, porque desafiaba las convenciones, primero, no era casada, se casó a los 62 años cuando llegó a Lima, aunque ella dice que se enamoraba con Jorge Falcón, entonces, una mujer no casada, sigue siendo hoy una mujer desafiante, cuando yo era niño decía, se ha quedado a vestir santo, esa es la tía, la eterna tía, yo tenía en mi casa había una tía que nos cuidaba, nunca se había casado, estaba mi abuela y estaba mi tía, nunca le pregunté por qué no se había casado, pero entendía por ahora por qué no se había casado, pero no se había casado, no tenía hijos, no sé si no podía tenerlos o no, quería tenerlos, pero no los tenía, entonces no era madre, en esas sociedades el destino de las mujeres era ser madre y ella no era ni madre, ni esposa, ni casada, ni nada, y encima se casa con un militante comunista, no se habla mucho de Falcón en el texto, y yo cuando supe que iba a presentar este libro dije, bueno, ¿qué se va pasando en Bolivia? Llamé a mis amigos, llamé a mi amigo Nacho Mendoza, que es un buen comunista, y dijo, oye, y habla de Jorge, ¿no? Le dije, creo que no dice nada, ah, pero era un comunista, ¿no? Entonces, una mujer que se casa a los 66 años, que no tiene hijos y se casa con un comunista, ¿no? Água desafía a cualquier orden, ¿no? No necesita decir que es feminista, yo soy casado con una feminista, entonces sé que es ser feminista, pero que transgrede las normas aceptadas de la sociedad es claro, creo que en su autobiografía habla algunas veces de qué es ser mujer en esas condiciones en una sociedad contemporánea, incluso en el mundo de los artistas, ¿no? Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención. Yo hubiera querido saber más de Jorge Falcón, estuve leyendo algunas cosas, sé que era un comunista, sé que escribía en La Mauta, sé que, en fin, era un maravillista convencido, pero escribía sobre Mao y algunas otras cosas más, ¿no? Y entonces, finalmente, no hacía política, pero se casó con un político. ¿Qué influyó? ¿Cómo se desarrolló esa relación entre él y ella? O lo sé. El texto no nos ayuda mucho en eso, pero creo que es algo así, como algo que si yo quisiera hacerlo, lo haría, lo investigaría. Terminaré, para no ser muy largo y aburrido, hay algo que me gustó mucho en este texto, lo voy a leer porque es algo que yo, siempre que me preguntan, digo, y ahora me doy cuenta que ella también lo decía, quiere decir, por tanto, que es algo en lo cual nosotros los bolivianos vemos el Perú, ¿no? A veces me preguntan, me dicen, ¿cómo estás en Perú? No sé, le digo, ¿estoy? Yo creí que me habían trasladado a una ciudad más grande de Bolivia. En realidad, nunca he llegado y nunca me voy a ir. Entonces, ella dijo, un día cuando le preguntaron, cuando estoy en Perú me siento como en mi tierra, me parece estar en mi casa porque pienso que Perú y Bolivia son como la continuación de una misma tierra y mi estructura podría ser peruana como boliviana. Y algún rato dijo, yo creo que en Lima estoy como en una ciudad más grande de Bolivia. Y entonces, esto me lleva al punto final. Esa articulación entre Bolivia y Perú, esa complicada articulación entre Bolivia y Perú, dos mundos que se dividen en dos estados en algún momento, tienen afortunadamente pasos y vasos comunicantes que nos permiten sellar esta unidad. No es unidad, nunca lo será unidad de Estado, pero sí será esta unidad. La unidad de las personas, de los artistas, de los escultores, de los escritores que se trasladan de un lado a otro sin darse cuenta que se habían trasladado. Ayer, ¿cuándo pudimos a ver Sabia Andina? Antes de ayer, el lunes. pudo ir a Sabia Andina a un conjunto de Bolivia. Pero no va a haber nadie. Nadie va a saber las canciones. Entonces, todos los de la embajada eran los únicos. No, no era así. Había un montón de gente, había un montón de gente que no era boliviana, peruanos, peruanas, que sí sabían quiénes eran, que sí sabían que estaban cantando, que sí sabían las letras. Entonces, encontraban en ellos esa unidad perdida y miraban en ellos un espejo donde ellos también podían mirarse y al ver el rostro nuestro podían ver su propio rostro. Gracias a ustedes y gracias pues a Marina por esto. Bueno, me tocó a mí, pensaba que le iba a tocar a Daniel Morán primero. Bueno, agradecerles a todos por estar a esta hora, sé que es complicado, ¿no? Esta fecha además, estar aquí presente en el Centro Histórico de Lima, en este hermoso palacio además, esa casona que acoge al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Agradecer antes que nada a su director Alejandro Neira, a Susan Salazar, Alguedo y a todos los que han hecho posible esta presentación. Agradecer la presencia del embajador Gustavo Rodríguez en esta oportunidad. Le agradecemos muchísimo Daniel Morán y yo porque creo que usted es la presencia de una manera de Marina en esta circunstancia. Agradecer a Jorge Smith también que nos ha acompañado porque él también ha conocido al artista y nos ha podido comentar, dejar ver cuál era un poquito la personalidad de Marina Núñez del Prado y su trascendencia dentro del arte peruano. Bueno, yo les voy a comenzar esto con una anécdota. Yo vivo en Lince, para los que conocen, la Casa Museo de Marina Núñez del Prado, está en el Olivar, en San Isidro, justamente vivo en el límite entre Lince y San Isidro. Desde hace más de 40 años vivo en Lince y cuando era niña iba al parque que estaba más cerca a mi casa, pero si no, iba al Olivar. Y recuerdo haber ido la primera vez estar parada delante de la casa de Marina Núñez del Prado a los nueve años me parece y querer saber quién era la persona que vivía ahí. Se me hacía como un cuento de hadas, saber quién podría vivir en esa casona rodeada de esculturas que en ese instante no las comprendía pero se convirtió desde esa etapa pues una fuente de inspiración de ir constantemente a ese lugar más que al parque del Olivar ir a esa casona y ver aunque sea de lejos esas piezas que me parecían en ese momento grandiosas más monumentales de las que las veo actualmente. Ha pasado el tiempo pues después estudié comunicación estudié historia del arte y los caminos me han llevado gracias a Daniel Morán ya hablará Daniel Morán un poquito más respecto a eso a acompañarlo en este proyecto en esta publicación de Marina Núñez del Prado sobre la etapa de esta artista boliviana que tuvo en nuestro país está centrado en el libro especialmente en eso. A mí me tocó la parte histórico-artística de la publicación y voy a leer el primer párrafo de uno de los capítulos para que más o menos nos planteemos y reflexionemos el verdadero sitial de Marina Núñez del Prado. Comenzamos aquí, ¿no? Vamos a comenzar con una pregunta constante realizada que nos realizan varios de nuestros alumnos a lo largo de los años que llevamos como docentes universitarios. Maestros, ¿por qué hay tan pocas artistas mujeres? Este interrogante aparentemente simple nos ha hecho reflexionar si todo lo escrito o investigado hasta el momento en la historia del arte ha tomado en consideración el verdadero rol femenino en la producción plástica de todos los tiempos y entornos geográficos. ¿Es que el arte, su ejecución, reflexión y pensamiento ha sido tarea eminentemente masculina? ¿No habremos acaso obviado el justo sitial a varias representantes de la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía, solo por citar algunas expresiones artísticas? Es así como yo comienzo a plantear la presencia de Marina Núñez del Prado en nuestro país. Al igual que ella, otras artistas peruanas no han sido reconocidas debidamente. Tilsa, a la cual conoce muy bien Marina Núñez del Prado, como bien se encuentra, como bien comentó Jorge, en ese pequeño estadío que tuvo hacia 1940 cuando desembarca en el Callao y le permite conocer ese periodo corto de tiempo la Escuela Nacional de Bellas Artes y otras mujeres que seguramente no han pasado a la historia porque la historia y disculpen, tengo aquí a otros historiadores a mi lado, ha sido escrita mayormente por hombres y por eso es que creo que Daniel Morán también está cambiando este proceso de analizar nuevamente o reflexionar sobre la trayectoria de diferentes mujeres del arte y de la historia en general del Perú, de la literatura, de la poesía, podemos hablarlo no solamente del Perú, en Bolivia seguramente, en Latinoamérica y en el mundo en general. Bueno, hablar de Marina y Núñez del Prado es hablar del indigenismo por un lado, pero ese indigenismo que bien comentaba Jorge Smith que está fuertemente influenciado por el muralismo mexicano, pues ella lo va, digamos, a aprender de alguna manera de dos vertientes desde mi punto de vista, ¿no? Por un lado de su maestro, el célebre maestro Cecilio Guzmán Rojas, fundador, iniciador de la Academia Nacional de Bellas Artes en La Paz y por otro lado, gracias a él también, cuando ella llega al Cusco, pues ella pues se encuentra con los artistas de la Escuela Nacional Diego Quispetito, se encuentra con Mariano Fuentes Lira, el que funda la Escuela Nacional de Bellas Artes Diego Quispetito, Hoy Universidad, que también había tenido presencia en La Paz, porque había estado viviendo un tiempo ahí, conoce la obra de Sabogal y comienza también a conocer la obra de José María Arguedas. Este punto de referencia pues va a marcar, yo creo que hasta el final, aunque su estilo artístico va a evolucionar, va a marcar la temática de su producción en general. Un estilo artístico que va a evolucionar, como hemos visto en algunas imágenes que ya han precedido a esta exposición, pues primero por un tema figurativo donde reconocemos, como bien ha dicho el embajador, a mineros en rebelión, por ejemplo, oblan empremáticamente con ese talón indigenista de mucha fuerza, mucha potencia, vinculadas también poco a poco a un expresionismo dentro de las artes y que después va a ir delindando por una serie de relaciones que ella se plantea cuando está en Nueva York en la década de los 40, en los 50, cuando ella comienza a conocer a otra suerte de artistas, si bien son norteamericanos, europeos también, pues comienza a darse cuenta que puede evolucionar en el estilo, pero sin dejar de perder la esencia de la naturaleza de la mística andina. Es así como sus referencias más puntuales van a estar en Moore, como ya comentó Jorge Smith, pero también en James R., con esos tipos de esculturas biomórficas, por ejemplo, y después también ella siempre manifiesta que siente una predilección por las obras de Brancuzzi y todos estos artistas modernos pues le van a abrir otras posibilidades en el campo estético escultórico y es por eso que va dejando poco a poco la figuración, pero nunca llega a ser un artista completamente extractor. Esquemática, si queremos llamarla, figurativa, pero abstracta no podemos decir que lo sea porque la abstracción, ya lo sabemos, es la ausencia total de temática vista o presente en una obra de arte. Pero sí va por esos linderos de la abstracción y porque pues ella ve también en, digamos, en la obra de los artistas prehispánicos, ella siempre comenta en sus memorias además y también lo que recogen otros medios de comunicación en el Perú que sus grandes maestros siempre han sido para ella los primeros los artistas de Tiahuanaco, los incas y todos los que vienen del mundo prehispánico, donde la síntesis de la imagen vinculado a un tema simbólico pues trae muchos significados al mismo tiempo. Esa pasión por la naturaleza que tuvieron los artistas prehispánicos va a estar presente también en la obra de Marina Nuñas del Prado cuando vemos imágenes como esta esos torsos femeninos que recuerdan de alguna manera a Marina esas sinuosidades de la naturaleza de los Andes de las costas en fin y de las altitudes en general de nuestra América pues ella captura esa sensibilidad y la vuelca a la piedra la vuelca a la madera al bronce a la arcilla también aunque hay muy pocas obras de ese material pero ella está digamos utilizando estos materiales con vinculando siempre esa mística esa reverencia a la naturaleza que han tenido desde tiempos y memoriales nuestros artistas del antiguo Perú del antiguo Bolivia en general. Otra cosa importante es que Marina Núñez del Prado cuando está aquí comienza un despliegue ya prácticamente es la última etapa no es que a repetir sino a tomar como referencia obras que ella había hecho en Bolivia muchas tenían temáticas figurativas pero las comienza a trabajar digamos más abstractas un poco tintándolo al abstracto digamos más figurativas ya poco a poco van a desaparecer el naturalismo de las primeras imágenes que ella tiene para dar paso a digamos a esas formas que yo más que Henry Moore yo la vinculo en una etapa pues con Jay's Art por ejemplo bueno la mayor parte de sus obras como bien estamos viendo en estas imágenes se encuentran en la fundación la Casa Museo Marina Núñez del Prado en el Olivar pero en el exterior también se encuentran algunas obras pero también hay presencia de Marina Núñez del Prado quiero citar en el caso de Trujillo en el Museo de Arte Contemporáneo en el jardín exterior pues hay obras de ella porque ella participó de la Bienal de Trujillo seguramente Daniel Morán ya también nos dará algunos alcances sobre eso lo cual marca también la presencia de Marina en ese ambiente ¿no? sí bueno pero Marina Núñez del Prado para terminar esta parte quería comentar para mí lo más importante de ella es que ella trabajó hasta el final de sus días es cierto tuvo ayudantes como muchos artistas tienen ayudantes también y también pues ella se queda vivir aquí como bien plantea Daniel Morán en el libro porque ella sufre tiene problemas del corazón yo misma cuando voy a Bolivia en mi ajito estoy ahí con la altura pero ella pues ya la edad la hace permanecer aquí y pues tiene que valerse en la última etapa de algunos ayudantes que le van a ayudar a realizar quizás una de las obras más emblemáticas que ella dejó para el mundo mujeres al vuelo que se encuentra en el Parque Internacional de Esculturas de Seúl justamente a petición digamos es una petición a nivel internacional de los mejores escultores en el mundo para que presentaran sus obras con ocasión de las Olimpiadas de Seúl de 1988 ella realizó las obras aquí en el Perú y la obra y después se ensambló y después se llevó a Corea a Seúl donde finalmente queda como presencia peregrina de esa obra que tuvo pasión en el Perú y que también tiene origen Perú-Boliviano en esa parte del mundo y en realidad la obra de Marina del Prado está presente en muchas partes del mundo en Argentina Brasil hay gente que vive tesis dedicadas a la obra de Marina de Olimpiadas del Prado y pienso que este es nuestro granito de arena en la difusión de la obra de esta escultora que no ha tenido la correcta análisis investigación hasta el momento es el primer libro que se escribe de ella en el Perú queremos seguir mejorando la publicación porque la limitación del costo de la impresión se nos ha quedado muchísimo material fotográfico material de texto también que no hemos podido completar en esta primera muestra del trabajo de Marina de Olimpiadas del Prado pero que pensamos que podemos seguir avanzando porque conocemos que mucha gente me ha escrito me ha dicho yo tengo material de Marina Núñez del Prado puedo proporcionarla para una próxima edición si eso es lo que queremos queremos que ustedes nos ayuden si hay algún documento alguna fotografía a lo mejor alguien tiene hasta una obra de Marina Núñez del Prado en su casa bueno cuando se echó en la entrevista Denis Morán también lo comenta pues se ha visto que los entrevistados tienen obras de Marina Núñez del Prado como parte de la colección de sus obras en sus viviendas entonces sería importante registrar eso las colecciones privadas que es lo que falta y también ver la posibilidad de lo que hay en Bolivia actualmente porque la Casa Museo la fundación de la Casa Museo Marina Núñez del Prado está cerrada yo he ido hasta el 2016 fue la última vez que intenté entrar he ido varias veces no he podido acceder un alumno mío hace pocos días me comentó que él estuvo presente no sé si ha venido pues le estuvo presente en el año 98 ya había muerto Marina Núñez del Prado pero pudo visitar los talleres y pues me va a facilitar algunos volantes y algunos folletos que todavía felizmente conserva y para mí ha sido como descubrir algo nuevo que va a estar presente seguramente en una próxima edición de esta publicación muchas gracias bien, gracias a ver quiero empezar mi participación agradeciendo en primer lugar a las personas que hicieron medianamente posible recoger los testimonios orales ok y eso está en la parte final en la página 111 de este libro bueno las entrevistas fueron realizadas por María Aguirre por incluso el doctor Veraclio Bonilla también estuvo participando en un momento determinado Veraclio y quienes hablan entrevistamos a a Jorge Arbor Nui Rosa Bigberg Naguillo Uliza Amalia Cornejo Gerardo Chávez Víctor Delfín Federico Morón Estuardo Núñez María Lester Pala Alicia Polvarini de Reyes y Fernando de Sisma como decías Alba casi en todas las entrevistas siempre nos han enseñado algunas obras de Marina incluso yo les voy a contar ya que Alba ha empezado con unas anécdotas y luego he contado con otra anécdota anécdota un poco es una intimidad digamos no debería decirle pero lo voy a decir yo logré yo empecé a ver la Fundación Marina de Bolivia nos encomienda hacer una investigación sobre Marina ok nos financian en cierta manera alguna búsqueda inicial de ocho meses para hacer algo sobre Marina por su centenario de nacimiento pero lo único que pensaban eran en cierta manera en la búsqueda de las fotografías de sus obras etcétera etcétera fundamentalmente era una cuestión gráfica pero yo acababa de terminar la tesis de licenciatura sobre la prensa en la época de la independencia en el 2008 y precisamente les planteé la idea de buscar a Marina a través de todos los periódicos y todas las revistas que se difundieron en el Perú desde que ella llega aquí al Perú hasta que fallece el año 95 y bueno aceptaron y el libro fue mapado de ese objetivo el libro no es una biografía de Marina Marina tiene su propia autobiografía que llega hasta antes de que llegue al Perú y nosotros proseguimos pero como Marina es vista por los medios de prensa por los periódicos revistas de esta época y a través de las entrevistas y aquí tengo lo interesante porque yo trabajé ocho meses se mandó el informe final pero no se quedó desapareció todo no hay ningún contacto y en agosto julio-agosto nos encontramos con Alba precisamente conversando ya veníamos dialogando porque habíamos presentado algún primer acercamiento una ponencia sobre la presencia de Marina en Seúl en las Olimpiadas y precisamente la construcción de la obra de Marina que lleva a Seúl lo hace precisamente un lugar donde yo vivía casi dieciocho años de mi vida que es en la Panamericana Norte como llenarse casi con el cruce con la avenida universitaria se llama el señor Cóndor no me equivoco ya ahí está ya desapareció ya lo vendieron ya pero y allí aparecía y ahí hicieron todo por fragmentos y se los fueron soldando etcétera pero eso fue el 2008 yo tuve que viajar en el 2009 dejamos el proyecto porque terminé el proyecto con como decía Alba en el libro ustedes van a encontrar en la pie de página más de 200 referencias de periódicos y revistas que han sido consultadas y eso es lo más básico porque tenemos más todavía por eso es una búsqueda historiadora a mí en San Marco me enseñaron y creo que Alba también en San Marco nos enseñan a ser muy exhaustivos con la búsqueda sistemática de la fuente y el contraste no solamente con la gente periodista sino con las entrevistas que se han realizado en torno a esto de por qué Marina llega al Perú y a qué ustedes lo pueden encontrar por qué se queda aquí pero lo interesante de este punto es que el año 2009 cuando yo estaba en Buenos Aires empezando la maestría mi esposa es contratada por la fundación Marina de Núñez de Prado Perú por la municipalidad de San Isidro y trabaja casi dos años 2009-2010 yo venía cada dos meses a Lima me fugaba digamos de Buenos Aires la maestría para poder estaba aquí y precisamente yo le iba a esperar siempre en el salido de su trabajo en el olivar y tuve la oportunidad en el año 2010 de ingresar a la Casa Museo de ver y esa es una infidencia no debo decirle pero bueno vi las cartas entre Falcón y Marina tengo la municipalidad debe tener la municipalidad de San Isidro toda la documentación que se ha trabajado ha sido está o sea toda la documentación de Marina que se tiene yo lo he podido observar mi esfuerzo con mucho mayor detenimiento porque ha trabajado dos años y está ahora la municipalidad de San Isidro lo debe en algún momento lo debe poner ahí está la fuente para poder meternos en la biografía de Marina de cierta manera entonces y por allí nos fuimos enterando también y esto ya con conversaciones con las entrevistas que nos hicimos con por ejemplo Fernando de Cislo con Víctor Delfín con Alicia Polvarín etcétera las entrevistas les hicimos a dónde fueron llegando las esculturas de Marina incluso y eso ya es una cuestión que de repente muchos de ustedes lo saben Banquero va a tener también va a tener una colección de Marina y ahí no me lo dejo porque creo que es una cuestión un poco digamos no muy alegre porque se produce precisamente la muerte de este gran empresario pesquero pero tuve la oportunidad de poder tener la parte boliviana digamos a través de la búsqueda de las fuentes periodísticas y las entrevistas y la parte peruana y con eso en cierta manera hemos surgado hemos sistematizado y hemos construido cuatro capítulos el cuarto capítulo que muy bien ha señalado Alba es la cuestión artístico histórica que ha trabajado ella y que agradezco por el gran trabajo de las fotografías y que nos han quedado muchas fotografías todavía por trabajar solamente las 200 referencias bibliográficas las 200 referencias de periódicos es un libro entero y algo que señalamos en alguna radio cuando nos preguntaban Marina debe ser de derecha no, Marina así sea de derecha izquierda o lo que la quieran denominar pero Marina siempre era una especie de confluencia es decir todos los periódicos estamos hablando de los años 70 incluso 73, 74 cuando Velasco toma los medios de comunicación incluso siguen informando los periódicos sobre Marina y lo hacen de una forma digamos no existe información sobre Marina que nosotros hemos sistematizado una versión digamos contradictoria o que denigre un poco su arte sino más bien es asumida Marina como una artista universal es como una peruana más como bien lo señalan durante el gobierno de Alan García Pérez también ella es condecorada y ella es asumida como una artista universal y peruana también y boliviana por eso las palabras del embajador precisamente cuando ella se siente que está en otra parte en la región de los Andes fundamentalmente a pesar que está en la costa entonces el capítulo 2 el capítulo 1 es una reconstrucción de la biografía que ustedes lo pueden encontrar de alguna diversidad de artículos de algunos libros de su propia autobiografía y de algunas entrevistas el meollo del trabajo está en el capítulo en el capítulo 2 y en el capítulo 4 en el capítulo 2 se hace una reconstrucción de lo que los periódicos las revistas y a través de las entrevistas se señala la presencia de Marina en el Perú y cómo Marina toma al Perú como su centro de operaciones finalmente el capítulo 4 el capítulo 3 habla de la sensibilidad que tenía Marina y para ahí nos hemos basado en las entrevistas que le hemos hecho a aquellas personas que conocieron a Marina o sea aquellas personas que conocieron artistas artistas del arte historiadores etcétera nos han señalado cómo era Marina cómo realizaba siempre las reuniones los sábados o algunos días en mitad de semana en su casa y ahí precisamente la comida que hacían los familiares de Tepalcón no la comida criolla que comían entonces congregaban las reuniones las chanlas interminables que ellas señalaban entonces eso nos han y una cosa final precisamente del libro bueno que acá no se ha puesto pero siempre el libro nos ha abierto muchas puertas porque siempre todas las personas que hemos entrevistado siempre nos han abierto o sea nosotros llegábamos les decíamos que veníamos a hacer una entrevista sobre y antes de escuchar el nombre en medio que nos miraban me decían pero no tengo tiempo ¿no? los artistas y cuando decíamos el nombre de Marina ellos sus ojos les veían cuando les decíamos que íbamos a hacer un libro por eso es que hoy les decimos ¿no? que al menos hemos sacado un libro una edición como decíamos una edición un aporte inicial pero creo que tenemos después de una década un sueño o un objetivo cumplido en parte ¿no? entonces y nos abrían las puertas conversábamos dialogábamos pensábamos que íbamos a estar 10 minutos 15 minutos al final nos quedábamos una hora dos horas ¿no? algunos nos contaban algunas cosas que no podemos contar algún día ¿no? en nuestras biografías no autorizadas quizás pero interesante la vida de Marina recuerden bien este libro no es una biografía de Marina o si es una biografía pero es una biografía de Marina en el Perú y vista a partir de ¿qué cosa? de los medios periodísticos y como los medios lo que se prueba aquí es que Marina es profusamente digamos es mostrada constantemente y es asumida como una o sea es una artista universal pero además muchos piensan que es peruana ¿no? y como decía yo una vez y conversábamos con Alba ella nace en un gabinete nace en su propio estudio y muere en su propio estudio bueno tuve el privilegio no de nacer y morir por una cuestión también de familia en ese sentido hace varios años si no me equivoco el año 2014 2015 se inauguró precisamente la casa la casa consejo una inauguración oficial claro en el 2014 porque estaba un poco se suspendieron por unas cuestiones y pensábamos alguna vez porque el libro se estaba por sacar pensábamos justo presentarlo ahí también pero obviamente por obvias razones los alcaldes cambian los intereses también cambian y lamentablemente nuestros ¿no? nuestros intereses también académicos cambian pero hemos vuelto a retornar a lo que es Marina y es algo fascinante ¿por qué? porque nos permite ver a una persona que es difícil como decía el embajador como decía también el doctor de Smith que casi todos tienen un consenso ¿no? todos tienen una opinión favorable ¿no? más bien el que era visto un poco no era muy bien visto era su esposo ¿no? él había estado enamorado casi 35 años ¿no? y al final al cansancio creo que Marina termina aceptando ahora Marina señala en varias entrevistas y con eso termino que ella no se casó y no fue madre porque ella estaba dedicada a su arte predilecto que es la escultura ella sus hijas son precisamente sus obras y si al final de sus vidas ella decide casarse era por una cuestión de gratitud también a un personaje como Jorge Falcón que tanto insistió pues ¿no? y el año 72 y además eso se congrega con la enfermedad que ella sufría por el polvillo que ustedes saben que emana por eso que ella se dedica al bronce por una cuestión también comercial ¿no? por producción en masa en masa entre comillas no es masa sino por producción y además por cuidado también y la altura también recuerden que Jorge Falcón es hermano de César Falcón amigo de José Carlos María Tegues por eso que Heraclio cuando conversábamos sobre esto y con eso termino buscábamos en la Casa Museo de acá del Olívar el libro perdido de María Tegues porque hay un libro perdido de María Tegues no lo logramos encontrar pero en algún lado está algún día aparecerá o sea el libro después de los siete ensayos María Tegues escribió otros libros ese libro en algún lado está y posiblemente lo pudo haber tenido Jorge perdón César y César debió pasar a Jorge pero eso tenemos algunos indicios pero mejor no lo digo algún día muchas gracias no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta ya para concluir bueno bueno entonces bueno agradecemos a todos los presentes hay alguien alguien quiere hacer una pregunta no sé comentaban gracias buenas noches realmente es un privilegio estar acá Bolivia de alguna u otra manera a través del señor embajador ha reconocido la calidad de Marina sin embargo por los contactos que tengo con Bolivia no es una persona pero no es una imagen reconocida entonces mi pregunta es ¿qué ocurrió en todo este proceso histórico Bolivia como para que ella no pueda ser realmente objeto de una oportunidad de ser reconocida y esto me trae a colación ahorita lo que ustedes han mencionado de su legado en la casa museo aparentemente de la paz y valga la oportunidad para hacer un reconocimiento también a dos arquitectos e historiadores que es el arquitecto Mesa y el arquitecto Gisbert que han hecho un profundísimo estudio sobre el barroco andino-peruano y que en estos momentos felizmente parte de su legado ha sido entregado al Banco Central de Reserva de la Paz entonces tomando en cuenta estas dos situaciones históricas me gustaría saber cuál sería el próximo paso que se podría dar a través de la referencia de ustedes y cuando digo ustedes digo los cuatro ponentes para que Marina de alguna u otra manera pueda ser reconocida en su propia tierra de nacimiento gracias nosotros no somos ingratos recuerdo está en el texto que Marina fue condecorada le dio una alta condecoración del estado boliviano en el año 90 que sigue viviendo don Mariano el artista primero dos en la Paz hay la fundación como todas las fundaciones tienen sus problemas como la tuvo aquí ¿no es cierto? yo no sé mucho de eso pero sí algo sé ahora precisamente a raíz de esto yo llamé a la Paz y dije ¿qué va a pasar con el museo? entonces me han dicho que está ya lista la ley en el Senado y entonces eso va a pasar a la fundación del Banco Central nuestro banco tiene una fundación y tiene bajo su administración varios museos repositorios entre ellos la Casa de la Moneda de Potosí entonces ese va a ser el destino de la riqueza cultural y la herencia de Marina Núñez de Prado entonces esperemos que salga muy pronto la ley un interés de la gente para eso yo solamente os quería comentar mi me parece muy buena la noticia cada embajador ahora escucha ahora escucha está prendido está prendido está prendido ah ya ahora sí ah bueno bueno quería agradecer esa gran noticia que nos ha dado el embajador porque pues de esta manera también en Bolivia en Perú se va a poner en su justo sitial a Marina Núñez del Prado y me había olvidado de comentar algo bueno una reflexión de lo que ha dicho el embajador Gustavo Rodríguez acerca de esta mirada indigenista indianista que tiene Marina Núñez del Prado recordar solamente que dentro de la historia del arte y creo que pasa lo mismo en Bolivia si es que no me equivoco y también efectivamente pasa lo mismo también con el tema del indigenismo mexicano pues quienes desarrollan estas propuestas no son gente generalmente indígena sino son gente blanca gente mestiza pero que pues ellos a tener de alguna manera pues el acceso a la difusión a la presentación de esta nueva manera de presentar el arte en Latinoamérica pues van a contribuir se puede llamar de alguna manera idealizada si queremos de la figura del indio pero van a contribuir de esa manera a digamos a enaltecer nuevamente el justo sitial de nuestras comunidades nativas si no lo hacían ellos pues a lo mejor hubiéramos tardado mucho más en un proceso social y yo creo que el arte la pintura la escultura pues apoyó estas iniciativas que todavía se vienen construyendo como sabemos por temas de racismo en nuestras naciones pero que hemos ido evolucionando y Marina Núñez del Prado nace una familia de clase media es de ascendencia española pero sin embargo eso no la hace negar las dificultades que pasaba el pueblo Aymar en su momento y cuando llega aquí también al Perú ella también se da cuenta que se vive una similar situación a pesar que ella llega en la década de los 70 y ella pues hasta el final ha demostrado ese amor a ese mundo indígena algunas fotos hemos visto también aquí cuando ella es retratada por Martín Chambi lo hemos visto pues ella se siente orgullosa de ese mundo prehispánico de ese mundo cusqueño cuando ella visita el Cusco de ese mundo aymara también y por eso es que nunca va a abandonar el tema del indigenismo puede haber cambiado el estilo de ella en el transcurso de su producción plástica pero ese amor al mundo indio al mundo indígena jamás lo va a dejar de lado yo creo que también ese es un aporte muy importante que ella ha tenido a lo largo de toda la historia del arte latinoamericano no sé si Daniel quiere comentar algo adicional bueno pero ahora sí en torno a la pregunta ¿no? esto de ¿por qué no es muy valorada Marina en Bolivia? bueno como dijo el embajador como Gustavo señala esto de ese carácter reverente estamos hablando de influjo de la evolución mexicana la evolución boliviana y ella siempre estaba digamos un poco en una situación contradictoria una situación de romper las barreras regulares de una sociedad y más bien me sorprende porque ahora sí debería ser ¿no? con el gobierno boliviana actual debería ser una persona revalorada pero me parece que es más por desconocimiento digamos ¿no? porque en el caso Perono también pasa en el caso de el caso del olivado es porque toda la reestructuración que se ha hecho eso se ha hecho en años recientes ¿no? no es una cuestión de la misma casa ¿no? museo que se ha convertido en casa museo pero digamos que Marina ha sido un personaje que ha ido también en contra de su tiempo o sea no directamente pero ha ido chocando con los gobiernos de un estado de turno ¿no? o sea indirectamente y además ella es vista como una persona que se va a vivir en Estados Unidos una persona que está abandonando y que vive desde afuera bueno ustedes ya saben ¿no? cómo son de cierta manera observadas en algunos artistas ¿no? que paran viajando por el mundo ¿no? pero ella nunca se olvida ¿no? estando en el Perú estando en Estados Unidos estando en Europa ella siempre está está mostrando al mundo digamos la la cuestión telúrica como dice ¿no? la presencia andina en cierta forma pero me parece que es una cuestión fundamentalmente vinculada a cuestiones políticas y más aún como señalaban en la parte final que tenía conversaciones y tenía un amorío en el secreto que después se hizo realidad en el año 70 cuando se casan y algunos dicen que se casan en Brasil no se casan en Perú ¿ya? con Jorge Falcón y estamos hablando de Jorge Falcón y más aún la producción que se hace ¿no? de Jorge Falcón en torno al marxismo y todo eso bueno lo único que sé lo último que sé que todo lo de Jorge Falcón pasó a la Biblioteca Nacional eso lo sé porque todo la colección se donó la Biblioteca Nacional lo único que en la Municipalidad de San Isidro se quedó fueron todo lo que era Marina o sea lo separaron digamos a través de estas cuestiones ¿no? pero me parece que va vinculado más a eso ¿no? al no estar con el Estado al ser una persona un poco más libre ¿no? y más aún si es mujer muy bien hay una consulta final ya a ver buenas noches lamento muchísimo muchísimo haber llegado tarde no haberlos escuchado gracias lamento muchísimo haber llegado tarde porque Marina para mí era una persona muy especial yo los felicito ustedes dos fueron a entrevistarme hace años a la casa yo soy Amalia Cornejo mi madre era muy muy allegada a la casa de Marina nosotros íbamos todos los sábados a almorzar Marina era de pocas palabras una bellísima persona pero era muy intensa su palabra favorita era amorosa mía amaba Bolivia y la razón por la cual ella no regresa era por su corazón y eso lo lamentaba muchísimo y siempre lo decía éramos pocas personas las que íbamos los sábados y en algunas oportunidades eran las grandes celebraciones ella ponía todos los sábados unos geranios que me hacía cortar con unas plantas en el jardín yo la me conmueve mucho ver una casa tan diferente un museo tan distinto veo que faltan muchísimas piezas muchísimas he visitado algunas veces la casa museo he preguntado dónde están porque era inmenso la cantidad de esculturas que tenía y claro todo ha sido ahora dispuesto de otra manera entendemos que es un museo en fin ya no está la cocina los dormitorios el escritorio etcétera todo ha cambiado mucho pero sí me conmueve esa casa cuando Marina buscaba aquí en Lima decía tengo que vivir acá porque es lo más cercano a Bolivia y se conmovía y pedía a mi madre que la lleven a ver el mar pero un mar que sea de olas muy grandes y que sea muy bravo y ella se sentaba frente al mar en Villa y se quedaba muda sentada contemplando y en algunas oportunidades pasaban horas y ella calladita sin decir una palabra era muy intensa preciosa persona lamento embajador no haberlo escuchado mil disculpas pero el tránsito en Lima es un horror felicitaciones porque han podido sacar el libro gracias sé que Nilda es más reconocida su hermana Orfebre que tiene una preciosa obra pero Marina está en el corazón de todos los amigos que la conocemos y en el pueblo boliviano sé que la quiere también gracias gracias a usted bueno entonces bueno muchas gracias por acompañarnos en esta presentación el libro está afuera y bueno vamos a compartir todavía un breve tiempo con algunos después vamos a tomarnos una foto oficial me limpa gracias